¡Un aplauso para Alejandra! ¡Buenos días! ¡Muchas gracias! ¿Cómo está la delegación más ferredista de la ciudad? ¿Cómo está la CTM-7? ¿Cómo están los hombres de la CTM-7? Fíjense nada más, les voy a decir, ¿cómo están las que mandan en la CTM-7? ¡Eso! Luego, luego se nota quién manda aquí, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad, de corazón, por este espacio, por esta oportunidad de venir a platicar, a saludarlas, a saludarlos. Quiero darles las gracias y quiero darles las gracias también de manera especial a un equipo de hombres trabajadores que conozco de hace muchos años, con los que hemos venido fortaleciendo a nuestro partido, pero también hemos fortalecido los derechos y las libertades de la gente de esta ciudad. Me refiero al equipo que encabeza mi amigo Mauricio Toledo, para quien les pido un fuerte aplauso. A Valentín Maldonado, también, que está aquí con nosotros, vale. Armando Jiménez, un amigo que conozco también de muchos años. Giovanni, también, que fuimos diputados juntos. A Rodrigo, también, un joven entusiasta que también integra este equipo, muchas gracias. Muchas gracias a Nelson, a Rosy, que son papás de Mauricio y que siempre están de forma solidaria aquí con nosotros. Miren, yo quiero decirles que es muy importante la reunión que estamos teniendo el día de hoy. Estoy muy contenta porque yo anduve por esta delegación hace unas semanas. Me invitaron Mauricio, Valentín. Venimos aquí y me da mucho gusto poder regresar como se los prometí. Yo les dije que iba a regresar después de ganar las encuestas y convertirme en la virtual candidata del partido y la virtual candidata del frente. Y ahora les digo que sé que voy a regresar convertida en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Se lo digo y lo vamos a lograr. Tomen nota del día y la hora en la que se los estoy diciendo porque lo vamos a cumplir, ¿eh? Lo vamos a cumplir y les voy a decir por qué. Ustedes conocen mi trayectoria. Saben que soy mujer de retos y de resultados. Tengo muchos años trabajando en esta ciudad. A mí no me mandaron a ser candidata. A mí no me encontraron en una lista y dijeron necesitamos a alguien que sea candidata. Yo estoy aquí porque he trabajado para estar aquí. Estoy aquí porque tengo muchos años trabajando por la gente de esta ciudad. En las buenas y en las malas, con cargo y sin cargo, siempre hemos apoyado a la gente de esta ciudad. Ustedes lo saben. He recorrido esta ciudad desde que era dirigente de los trabajadores de aviación. Aquí me acabo de encontrar un amigo. ¿Dónde anda? Allá andan amigos que nos conocimos hace 25 años. Empecé casi a los 5. No van a pensar que soy mucho mayor. Pero hace 25 años andábamos defendiendo los derechos de las mujeres trabajadoras, de los hombres trabajadores. He recorrido esta ciudad como secretaria de educación, secretaria de desarrollo social, secretaria de turismo, presidenta del PRD en la ciudad, legisladora local dos veces. Aquí conocí a mis amigos Valentín y Armando. He sido presidenta nacional de mi partido, senadora de la república y sé que voy a ser la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. Lo vamos a lograr. Todo esto se logra solo cuando hay trabajo, pero sobre todo cuando se le cumple a la gente. La única forma de que la gente nos siga apoyando es cuando le cumplimos. Por eso estoy segura que lo vamos a lograr. Y es muy importante su apoyo. Hay que decirle a la gente de lo que se va a tratar el próximo 1 de julio. Es importante que nos ayuden a decirle a la gente que el 1 de julio los que vivimos en esta ciudad vamos a tener la oportunidad de decidir el futuro de la ciudad, el futuro de esta delegación, el futuro del país los próximos seis años. Es muy importante porque vamos a hablar de dos proyectos. La gente va a poder decidir entre dos proyectos. Que no se hagan bolas pensando que el PRI y que otros partidos. Aquí en la ciudad la competencia y la verdadera posibilidad de ganar la elección la tenemos entre dos proyectos. Hay que decirlo con realidad. El otro proyecto, el de aquellos que ustedes ya conocen, es un proyecto viejo. Ellos quieren convencer que la forma de hacer política sigue siendo la vieja forma de hacer política donde le apuestan a una sola persona. Eso no va a funcionar. Eso no le ha funcionado a la ciudad y no le ha funcionado al país. ¿Ustedes se acuerdan cómo estaba este país hace 30 años? No. No, tú menos porque eras pequeñito, mi amor. Tienes seis años apenas. Pero ¿ustedes se acuerdan cómo estábamos hace 30 años? No estábamos tan mal como estamos hoy. ¿Ustedes se imaginaron pagar 400 pesos por un tanque de gas? No. ¿Se imaginaron pagar más de 70 pesos por un kilo de aguacate? No. ¿Más de 125 pesos por un kilo de carne? Sí. Bueno. ¿Se imaginaron vivir con miedo en su país? No. ¿Verdad que no? ¿Se imaginaron diciéndole a los hijos, mejor no salgas, mejor no te vayas, mejor quédate en la casa? Porque nos da miedo que salgan a recorrer las calles, las carreteras de nuestro país. ¿Verdad que no estamos bien? No. Bueno, eso ha sido porque esta forma de hacer política apostándole a una sola persona no ha podido resolver los problemas del país. Nos han ganado los problemas. Violencia, inseguridad, falta de empleo, falta de espacio para los jóvenes en las escuelas. Eso no ha funcionado. Esa es la forma vieja de hacer política y esa forma la sigue proponiendo el otro proyecto. El proyecto de nosotros, el proyecto que hemos conformado, el PRD, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, es un proyecto nuevo. Es un proyecto en donde el PRD ha sabido entender que necesitamos hacer política de forma diferente si queremos resultados diferentes. Por eso, contra todo el esfuerzo que hicieron para que el Frente no se llevara a cabo, logramos conformar esta coalición. Vamos a ir juntos a esta elección. Y lo vamos a hacer porque necesitamos la suma de muchos. Necesitamos la suma de muchos y que nos han querido confundir con eso de que el agua y el aceite no se mezclan. Y yo les he venido diciendo que son más grandes nuestras coincidencias. Yo les he venido preguntando, por ejemplo, aquí en CTM7, ¿quién le va a la América de los que están aquí? ¿Quién le va a los Pumas? ¿Y quién le va a las Chivas? Así son más los de las Chivas. Pero bueno, aquí hay diversidad, ¿no? Para hablar de fútbol. Y ahora les pregunto, ¿quién ama la CTM7? ¿Todos? ¿Quién ama Coyoacán? ¿Quién ama la Ciudad de México? Todos, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que pasa con este frente. Hay diversidad en muchas cosas. Pero todos, todos coincidimos en que queremos sacar adelante a este país. Así es como se explica que vayamos juntos a esta coalición y que vayamos juntos a gobernar esta ciudad. Eso hay que decírselo a la gente. La gente tiene que saber que este es el proyecto diferente. Y lo más importante es que este proyecto le va a garantizar a la gente que vamos a darle continuidad para resolver los problemas del país y de la ciudad. Les doy un ejemplo. Ustedes han oído hablar del programa de adultos mayores, ¿verdad? Aquí veo a muchos de nuestros adultos mayores. Bueno, pues ese programa que se lo ha querido adjudicar a una sola persona, en realidad es un programa que nació en el PRD. El primero que echó a andar este programa fue el ingeniero Cárdenas. El primero que llegó a esta ciudad como gobierno del PRD. Él empezó con 80 mil apoyos para adultos mayores. Después vino Rosario Rópez, que creció todavía más el programa, más de 100 mil, cuando era del PRD. Después Andrés Manuel, que lo llevó casi a 200 mil. Después vino Marcelo Ebrard, que lo llevó a 300 mil. Y el jefe de gobierno, nuestro actual jefe de gobierno, el doctor Mancera, está llegando casi a los 600 mil apoyos para adultos mayores. Les voy a decir cuál es la diferencia. El programa que nosotros buscamos representar es un programa que va más allá de la gente. Llegue quien llegue, se trata de seguir ayudando a la gente. No depende de que una persona esté o no esté para ayudar a las familias y ayudar a los adultos mayores. Esa es una diferencia importante que necesitamos que nos ayuden a explicarle a la gente. Y les quiero decir también otra cuestión que necesitamos que nos ayuden a platicarle a la gente. Ahora que sé que voy a contar con su apoyo, porque así ha venido siendo, cuando vayamos a hablar con los vecinos, no tengan duda cuando ustedes les hablen de Alejandra Barrales, cuando ustedes les digan que vamos a ganar, que vamos a trabajar para ellos, no tengan duda que le vamos a cumplir a la gente. Lo digo viéndolos de frente, porque siempre le hemos cumplido a la gente. ¿Cómo se explican ustedes que uno puede seguir una trayectoria donde el apoyo de la gente ha estado de forma permanente? Solamente dando resultados. Y les quiero decir también algo que es muy importante. Yo, igual que muchos de ustedes, lo que quiero es que mi hija, que acaban de ver por aquí, que ahorita anda ahí en los juegos, que pusieron nuestros amigos aquí en esta unidad máxima, lo que quiero es que mi hija esté orgullosa de su mamá. Que cuando ella anda en la escuela, porque ya empezó a ir a la escuela, yo quiero que le digan, salúdame a tu mamá. Pero no como le dicen hoy a los que no cumplen, que les mandan saludar a sus mamás. Yo quiero que a mi hija, cuando la vean, le digan, salúdame a tu mamá, porque como jefa de gobierno nos devolvió la paz y la tranquilidad para caminar en las calles de Coyoacán, en las calles de esta ciudad. Salúdame a tu mamá, porque gracias a ella tenemos empleo. Salúdame a tu mamá, porque gracias a ella mis hijos van a la escuela. Queremos trabajar para que nuestros hijos estén orgullosos de nosotros. Yo sé que lo vamos a hacer, yo tengo ese compromiso y no les vamos a fallar. Por eso necesitamos hablar con la gente, para que ustedes tengan la certeza que nos va a ir bien a todos. Y también les quiero decir algo que ustedes seguramente ya escucharon. Cuando con el apoyo de ustedes yo llegue a la jefatura de gobierno, por supuesto que vamos a trabajar más por las mujeres de esta ciudad, porque son las que más lo necesitan. Porque son las mujeres de la ciudad las que ayudan a sacar a los hogares y a las familias adelante. Ayudar a las mujeres es ayudar a las familias. Cuando las mujeres tienen dinero en las manos, ustedes lo saben, el dinero se convierte en medicina, en apoyo, en alimento, en ayuda para los padres, en ayuda para los hermanos, ¿no es cierto? ¿Verdad que así somos las mujeres? Bueno, y no tengan ustedes duda y además les voy a decir otra cosa, que seguro las mujeres que están aquí lo van a entender bien. Y lo digo con claridad para que no quede duda. A mí no me tiembla la mano y tengo las faldas bien puestas para tomar las decisiones que se requieren en esta ciudad y sacar adelante a la gente. Que no tengan duda, vamos a ganar con el apoyo de todas y de todos ustedes. ¡Que viva Coyoacán! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva Acción Nacional! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Vamos a ganar! ¡No los oigo! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar hasta la victoria! Y aquí vamos a seguir trabajando. ¡Muchas gracias! ¡Los queremos mucho! ¡Y lo más importante! ¡Los vamos a seguir apoyando! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso para nuestra compañera!